Y en el repaso de la actualidad, en un minuto, hoy te tengo que recordar que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Pero como si ya no pasaras todo el día pasando de este día tan señalado. Así que recicla, cuida tu entorno y haz que el planeta dure un poquito más aunque sea, que yo creo que está en manos de todos. También es noticia que Benzema se va del Real Madrid y se va triste porque quizás solo vaya a cobrar 200 millones por temporada en Arabia Saudí. Una auténtica pena. También, y hablando de noticias más serias, destacar que el temporal que viene a Canarias nos pone a todos en alerta. La borrasca Óscar pone en alerta al archipiélago para este martes y habrá que tener cuidado sobre todo con los fuertes vientos. Y para Vendaval el destín que con 71 años se pega a dos conciertazos en Canarias, como si tuviera 20 años. Y a otros, con muchos años menos, nos cuesta levantarnos de la cama. Y fíjate, vaya vida esta. Qué diferencia. Y esta es la actualidad en un minuto, en este 5 de junio de 2023.